Según estadísticas que he leído, más de 350.000 personas anualmente son muertas, perseguidas, torturadas o encarceladas por causa del Evangelio. Uy, en pleno siglo XX, en un mundo que ostenta de pluralidad y de libertades, tolerante a todos menos a lo que nosotros predicamos. Pero hay otros lugares donde nos seducen de una manera sutil. En aquellos lugares es mediante la intimidación, en estos lugares, en Occidente, es mediante la seducción. No, 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 ponen un símbolo. Pero nos seducen, nos seducen con la Dolce Vita, nos seducen con el sueño americano, nos seducen con los encantos de la cultura. Nos seducen con el bienestar, con el materialismo, olvidándonos verdaderamente de lo que significa ser un testigo de Cristo bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier cultura. Yo creo que las persecuciones, aunque no me gusten, las que nos atacan de manera represiva, filtran la Iglesia, son buenas. Los momentos más luminosos de la historia de la Iglesia ha sido bajo persecución. El Evangelio se ha nutrido de la sangre de los creyentes, que sirve de abono para que este árbol frondoso del Evangelio crezca de manera fuerte y de fruto. Los momentos más decadentes en la historia de la Iglesia ha sido cuando la Iglesia ha estado más cómoda. Cuando yo veo ciertos predicadores hablando que se pasean por los palacios presidenciales, se van a los palacios del gobernador, se van de aquí y de allá, y ponen eso como indicador de progreso del Evangelio. La única vez que Cristo fue a dos palacios fue como un preso. Fue al palacio de Pilato y al palacio de Herodes y allí estaba maltratado. Cuando Pablo fue al palacio fue como un preso. ¿De qué te sirve ir al palacio si no se cambia el corazón de quien goberna? La historia de la Iglesia nos indica que cada vez que la Iglesia ha tenido mucho poder terrenal, ha perdido el poder celestial. Y la historia nos indica que cada vez que la Iglesia ha tenido poco poder terrenal, ha perdido mucho poder celestial. La Iglesia del primer siglo quizás es el modelo de la más pura, hermosa y poderosa Iglesia en la historia de la humanidad. Y fue una Iglesia pobre, perseguida y prohibida, pero la más poderosa de todos los tiempos. Porque tenían lo único que necesitaban, el Espíritu Santo del Señor, la dinamita del cielo para hacer la obra que Cristo le mandó. Gracias por ver el video.